Lamentablemente Aquila sigue bajo amenaza de los grupos criminales y ahora, lamentablemente, también compas, desaparecieron dos activistas. Y es que organizaciones, amistades y familiares exigen la aparición con vida del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, quienes desaparecieron después de una asamblea en Aquila, Michoacán. Esto desde el domingo 15 de enero. En una petición digital a través de las redes sociales denuncian que ambos acababan de salir de una asamblea en el Auditorio Comunal de Aquila, según informa a pie de página, y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente de la Coahuayana, en el estado de Michoacán, a las 6.50 de la tarde del domingo. Ricardo y el profesor Antonio viajaban en una camioneta pick-up marca japonesa que fue encontrada el domingo en la carretera federal en la zona de Topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala. Pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocido, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida. Ricardo Lagunes es un abogado de la UNAM, reconocido por su labor solidaria con pueblos donde hay megaproyectos. Se encontraba en una reunión de trabajo comunitario. En esa ocasión acompañaba a la comunidad de Aquila en el norte de Michoacán. Bueno, no es el norte, es en la zona sur costa de Michoacán, zona náhuatl donde hay actividad minera y del narcotráfico. Cabe destacar que su sede en el mismo municipio donde hace poco asesinaron a tres guardias comunales de la comunidad náhuatl autónoma de Óstula. El profesor y líder náhuatl de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, es candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila. También es defensor del medio ambiente. Las organizaciones describen que ya notificaron de los hechos a la Comisión Nacional de Búsqueda y, del mismo modo, al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto porque Ricardo Lagunes contaba con medidas de protección. También hicieron su conocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ricardo ha fundado Asesoría y Defensa Legal del Sureste y tiene una trayectoria nacional e internacional en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales, además de comunales, frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos. Su acompañamiento legal en diversos estados como Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Campeche ha dado como resultado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas. Ha logrado la protección internacional de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las comunidades a las que representa. Su desaparición se da en un contexto en el que distintas personas defensoras del territorio y del medio ambiente han sido víctimas de delitos y amenazas a sus vidas. En los últimos tres años, más de 50 personas han sido asesinadas, además de que se han documentado diversas agresiones como la intimidación, el hostigamiento, las amenazas y agresiones físicas. Cabe recordar que en 2020, el abogado logró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento por parte del Estado mexicano de las violaciones a derechos humanos en el caso de Actial. Compas, esto es de verdad grave y detrás de ello podría estar el grupo narcoparamilitar Cartel Jalisco Nueva Generación por las amenazas que ha recibido hacia Óstula, o mejor dicho, que ha hecho hacia Óstula. Y además, el desgobierno de Michoacán sigue encubriendo a estos criminales, pero además, detrás de ello también podrían estar empresas mineras que quieren expropiar territorios para explotar su zona y extraer minerales que todavía no han sido explotados por estos desgraciados. Y hoy, en la mañanera, López Obrador salió a defender a las mineras canadienses diciendo que protegen el medio ambiente, lo cual es una total mentira. Y lo hace en un contexto donde, lamentablemente, en este territorio de la zona de Michoacán, sigue bajo la amenaza de estas desgraciadas mineras. Ahí se los dejo, compas, y vamos a estar al pendiente a través de este canal y que aparezcan con vida y no les haga nada a estos desgraciados, sean Cartel Jalisco o también gente de los Viagras. Pero lo más probable es gente de las cuatro letras, quienes están detrás de todo ello, ya que en la zona de la Coahuayana se tiene registro de este grupo criminal proveniente de Jalisco. Saludos, compas.